La Orquesta Juan de Dio Feliberto La Orquesta Juan de Dio Feliberto creo que está este año, los 80 años que tiene desde la fundación de Juan de Dio Bueno, ¿qué significa para Dio Tampón esta orquesta? La posibilidad de hacer música de tango con una cantidad de músicos sería imposible hacerlo en forma privada Acá hay 50 músicos Entonces tengo instrumentos, clarinetes, flautas, cornos que una orquesta típica no tiene Entonces yo puedo hacer los arreglos en función de un poco de la imaginación Esta orquesta desde... Yo hace como 12 años que estoy al frente de la orquesta Y en la medida del tiempo va evolucionando, mejorando porque la concepción de que siempre vos tenés que hacer un tema, un arreglo para la misma formación Para mí esto es una cosa del pasado La Orquesta Juan de Dio Feliberto es un grupo de 43 músicos y unos cuantos técnicos elegidos por el Estado mediante concurso para difundir y para hacer perenne nuestra música La música argentina, tanto sea de tango, folclore, rock o música de cámara Somos la orquesta de bandera Por así decirlo La orquesta aproximadamente puede tener 49, 50, 51 músicos Te das cuenta que donde actúa la orquesta que pertenece al Estado o a la Secretaría de Cultura de la Nación donde toca siempre no se acuerda la entrada Entonces, esa es la función que cumple la orquesta Acá instrumentista de primer nivel El solista de violín no es solamente un violinista de tango Es un concertista de violín que era solista de la Sinfónica en Italia Generalmente se actúa para un público para el que no es muy frecuente la presencia de una orquesta y menos de una orquesta tan grande una orquesta tan numerosa Entonces el público responde con un calor con una... La cercanía y el calor del público son muy emocionantes El público agradece que le acerquemos la música la música nuestra Sobre todo en lugares donde no es frecuente hacerlo Nosotros hemos actuado al aire en teatros hemos actuado al aire libre hemos actuado en fábricas recuperadas hemos actuado en cárceles Lo que va cambiando con el tiempo es la forma de tocar tango Pero, por ejemplo hay tango de Francisco de Caro que yo no me imaginé que lo pude haber escrito él como compositor en 1920, 21 porque tiene una riqueza musical que parece de estos días esos son los que prefiero El que quiere bailar con atribos de tampones se va a quedar rengo o va a chocar y se va a caer porque esto no es un 2x4 ni 4x4 hay veces que hago 7x9, 8x7, 7x7 cambio totalmente la rítmica del tango y los acordes la gran evolución que tuvo últimamente es el tratamiento de la música la armonía que se emplea y tiene la misma evolución que tuvo la música de jazz que tuvo la música brasileña y el tango que creo que son los tres géneros más importantes del mundo populares ¡Gracias! ¡Gracias!